La Rumba Llega Chuchu con su conga Suena Mario con su timbal Vienen con risa de maracas Con beso de la clave y ritmo de bongón Y un coro que va diciendo Ae, 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 ae Que se formó la rumbantela, la rumbantela de la rumba Se formó Llega Chuchu con su conga Suena Mario con su timbal Vienen con risa de maracas Con beso de la clave y ritmo de bongón Y un coro que va diciendo Ae, 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 ae Que se formó la rumbantela, la rumbantela de la rumba Se formó Que se formó la rumbantela Se formó Yo quiero gozar los cueros Se formó Mario, Mario, Mario repica el timbal Se formó Que se formó la rumba buena Se formó Este es el príncipe del amor Oscar García Yo quiero gozar la rumba Se formó Que la rumba buena me está llamando Se formó Mario, 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 Mario Se formó Que se formó la rumba buena Se formó Se formó Mario, Mario, Mario Mario, Mario, Mario 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 Gracias.